100 compromisos cumplidos. Y se ve buena, eh. Y esa es la clave. Ah, venga, venga pues. Eso me gusta. Y la quiera a la vez, por favor. Qué buena. A mí me encanta la rosca, pero más los tamales. No, no, no. Primero los de AM. A ver, a ver. Me rebaña producción. Sí, de por sí. No, no, no. Está evitando los tamales. Yo, yo, yo. Creo que nos vamos a ir limpios todos. Está bien, Tania, Elisa. Sí, 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 picotea. A ver. Esto es una rosca. Qué bonito se siente esto. Miren, miren, los del muñequito. Ya nos vamos. Chao, chao. Felicia de Reyes. A los hechos aquí entre nos. Vamos a estar platicando de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, ayer capturado en el estado de Sinaloa. Lo trajeron a la Ciudad de México. Posteriormente se fue al altiplano. Le tenemos la crónica y los detalles. Inicio de año con muchísima información lo que sucedió precisamente en Sinaloa. Y bueno, pues esta visita de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, Joe Biden, presidente de Estados Unidos a México, se llevará a cabo precisamente la próxima semana. Bueno, y si ya vinculan a proceso al sujeto que atropelló al tamalero. Este tema que no soltamos durante toda la semana. Sobre todo tú le diste este seguimiento. Exactamente. Y bueno, pues no podían faltar los orcos porque hasta en momentos de crisis, ya sabes que salen a relucir. Les tengo unas imágenes de verdad que vamos a decir todos maldita sea. Muchachos, esta y mucha más información en los hechos. Aquí entra. ¡Es viernes! ¡Bienvenidos! Y sí, qué arranque de año. Estamos empezando el 2023 y ya hubo un amanecer sangriento en Sinaloa. Esta ola de violencia se originó como respuesta por parte del crimen organizado a un operativo de las Fuerzas Armadas para capturar... De acuerdo con las autoridades, este trabajo Juanma les tomó seis meses de inteligencia, de estrategia, de planeación y vigilancia, pero ni así lograron contener hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podrían entrar a Estados Unidos. Regresando a lo que sucedió en Sinaloa y en Culiacán particularmente, es importante señalar como las autoridades pues no podían prever los daños que podía causar este operativo a toda la ciudadanía. Incluso en el camión viajaba una señora que habían operado recientemente y todo esto por una estrategia mal planeada. Después de esto nos deja también esta situación como nos deja parados frente a otras naciones. Vean nada más, Estados Unidos alertó a sus ciudadanos ante... Cambiando radicalmente el tono de la información, hoy es 6 de enero, compártanos sus experiencias sobre los Reyes Magos, cuál fue el regalo que recibieron, que más les gustó cuando eran niños. Por favor, los vamos a estar recibiendo a través de nuestras plataformas y redes sociales. Millones de niños van a recibir hoy a los Reyes Magos gracias a su apoyo. Más adelante le vamos a presentar algunas de las millones de sonrisas que ha logrado esta edición del Juguetón. Llegamos a la meta, un año más lo logramos una vez más, gracias al apoyo y solidaridad de las personas. Este 6 de enero los Reyes Magos y el Juguetón estarán visitando a millones de niños mexicanos. Efectivamente, efectivamente, 6 de enero. Hoy es un día muy especial y pues sí, muchas gracias a todos los que se sumaron al Juguetón un año más. Gracias a ello millones de niños estarán recibiendo un regalo y nos van a estar regresando una sonrisa precisamente. Y oigan, es importante preguntarles a ustedes ¿cómo les fue? ¿Tienen algún recuerdo lindo, Juanma, del Día de Reyes? Yo sin duda, uno de los días más especiales fue cuando me regalaron un kit, un kit de maquillaje. Oye, está muy padre. Estas pinturas. ¡Qué lindo! Mi mamá me regaló este libro. Bueno, yo les voy a platicar de mi regalo. Hay una fotografía. ¡Qué lindo! A mí me regalaron una sudadera que van a ver ahorita. Te ves como un niño bueno. Oigan, no había ilusión más grande que despertar e ir corriendo al árbol para ver los regalos. Yo era fanática de los muñeques. Esos eran mis sueños que me regalaran algo así. Y ahora ves a todos los niños como... Sí, ¿qué tal, eh, Álvaro? Oigan, muchachos. Bueno, pues qué cosas, qué cosas. Por supuesto que, de verdad, mándenos sus fotos de todos los juguetes que han estado recibiendo. Sí, escríbenos a través de las redes sociales. Exactamente. Nos vamos a una pausa, la rosca de Reyes. No es pura ocurrencia. Al regresar, le diremos el significado de cada elemento. Estén muy al pendiente. Si sigan escribiendo, por supuesto, otra vez. Hoy, hoy llegó la magia a millones de niños que encontraron debajo del árbol los regalos que les trajeron los Reyes Magos. Nuestra compañera Jessica Moguel está con Dante para contarnos qué recibió. Ustedes, muchachos. Este momento es tan especial en la vida de un niño. Sí, la verdad. Recuerdo perfectamente esa ansiedad, ¿no? De, por favor, tráiganme lo que les pedí. A ver, ya. Vamos a partir la tercera rosca. Antes de empezar, voy a empezar con Jessica. Primero las damas, sí. Vamos a partir nuestra rosca aquí entre nos. Y mientras voy partiendo, yo siempre me robo el pedazo de azúcar. Lo siento, muchachos. Yo también. Es el mejor. Los pimientos nadie. Yo también. Los pimientos. Los pimientos. A ver, bueno. Les cuento precisamente que esta tradición surgió en Europa en la Edad Media. No hay nada, ¿eh? ¿A quién le toca? Exactamente. Me toca a mí. Y miren, les voy a decir. ¿Saben qué significan estas frutitas que normalmente los niños le quitan? Los pimientos. ¿Qué significan? Los pimientos. Significan las joyas de los Reyes Magos. Y es en forma ovalada porque el amor es infinito, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Ay! Oh, un muñequito guardado un muñequito. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? ¿Qué simboliza? Es el niño de Dios. Bueno, el día que era lo que hacían, pues, estaban escondiendo al niño Jesús del rey Herodes. Exactamente. Entonces, por eso, el rey de verdad. El cuchillo justamente tiene el significado. ¿Me dejan cortar la rosca, por favor? O sea, por eso. Un poquito destruido, no salió el mono. No salió el muñeco. Yo creo que va a salir con alguien de la producción y lo vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales. A ver, ven, Flor, man, ahí es nuestro querido Eric. Ven para acá, por favor. Esa es opción de la productora. Sí. Eric es nuestro querido Flor. Venga. ¿Quién más? A ver. Él representa al equipo que todas las mañanas hace posible. Vénganse para acá, papas. Vente, papitas. Necesitamos que todos estén acá. Así está buena la rosa. Sí, no mordemos. Rigo, es que están chambeando, están chambeando. ¿Qué tal de rojo está el papas, hijo? Vamos a ver. ¿Salía en tele? ¡Y ahí está! Papas. Papas, tamales. Papas, deben los tamales. Le tocan los tamales. Vénganse, vénganse. Vénganse. A ver. Vénganse para acá. Alex. A ver, aquí. Necesitamos a más gente porque el niño Jesús no se aparece. Y queremos... Dale, dale. Oigan, pues sí, de verdad que es una bonita tradición que además en México nos va de rosca. Y el 2 de febrero llegan los tamales. Hasta ahora nada más hay uno. Juan nos está partiendo ya lo que sería para producción. Para producción. Para producción. Voy a partir lo de la productora y... Aurora. La mamá del toco. La mamá del toco. La mamá del toco. Ahora sí, con un chocolatito caliente. Nos llevamos y estamos ahí. No, sí, sí. No, sí. Sí, sí, salió un muñequito. Ay, ¿cómo salió? Ah, muy bien, muy bien. Daniel Júpiter. Vámonos, muchachos. Ojalá les traigan mucha magia. Buen fin de semana. Niños, disfruten mucho. Y síganse portando bien. Eso. Vénganse mucho. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Ya viene los reyes magos, ya viene los reyes magos.